... Bueno, Juan Carlos, compañeros sacerdotes, amigas y amigos. Estamos participando juntos en una celebración que recuerda algo que comenzó... ...ya mucho tiempo. Todo empezó justamente de manera inesperada en un lugar anónimo, aunque hoy sí lo conocemos y lo celebramos. La protagonista, una mujer joven, alguien que hoy sería considerada casi una niña... ...y poco recomendarían que fuera madre. Pero aquel era otra cultura y otras circunstancias. Un mensaje, ciertamente, una noticia bella. Una noticia de las que alegran el corazón de todos los que la conocen. La promesa de que alguien, un niño, en este caso, va a nacer a esta vida. Que eso sí, las circunstancias de este nacimiento y de esta concepción sabemos que fueron un poquito extrañas. María tenía una vocación que nosotros reconociéramos como particularmente fuerte. Porque no era religiosa. Porque no era religiosa. Que no era entregada. Al menos en el sentido en que luego las vocaciones a la vida religiosa las hemos conocido. Era más bien una vocación de vivir junto a Dios en la vida ordinaria. Es lo que hoy llamaríamos la vocación de una persona laica. A esa mujer Dios le hizo una propuesta y ella aceptó. Y justamente en esa aceptación se confirmó y se clarificó su vocación. Vocación que podríamos reflejar y podríamos definir de muchas maneras. Pero también de manera sencilla podríamos decir que consistió en recibir a un hijo. En ayudarle a crecer con amor en el seno de una familia estable. Y esa respuesta positiva a la vocación que por medio del ángel Dios le propuso. Y eso cambió ciertamente el futuro de esta mujer, el futuro de su casa. Pero también, y lo sabemos, el futuro de la humanidad. Es cierto que era una propuesta peculiar. Un niño concebido virginalmente. Un niño que era además alguien muy especial, tan especial que era Dios mismo. Es hasta difícil entender que esto pueda ser así. Pero así era. Y a partir de eso, a partir de esa peculiaridad del origen, de las cosas, muchas de las situaciones que vivió María se desarrollaron en la normalidad de una vida cotidiana. Como la nuestra, en muchas dimensiones. Esa llamada le produjo temor. Pues sí, seguramente hubo algo de turbación. Pero al final no fue el temor el que prevaleció, sino la confianza. Se vivió con sorpresa, con preocupación, seguramente. Pero no fue la preocupación por ella misma, por lo que otros iban a pensar, por lo que pudiera pasar lo que triunfó en su corazón. Porque había ingenuidad, porque había limpieza y porque había una gran generosidad. Pronto, la preocupación se convirtió y se entornó en preocupación por su prima. Y ahí, en ese correr, acompañarle a Isabel, ha quedado para la historia un ejemplo de generosidad y de descentramiento. Iniciamos hoy este camino de nueve días para la celebración de algo que fue reconocido no hace tanto tiempo, pero que en la Iglesia y en la comunidad cristiana muchos lo sentían y lo vivían con convicción. Celebramos que María nació sin pecado, que fue concebida sin pecado y que por eso es inmaculada. Y recordamos así a una mujer que supo escuchar la llamada de su propia vocación y que respondió con generosidad y con una enorme confianza. La vocación nunca se vive en soledad, sino en comunidad con otros y en relaciones fuertes. En este caso, la vocación maternal de María se vivió en plena sintonía con la vocación de José. Como sabéis, en el Evangelio de Mateo no se nos habla del anuncio a María, sino que el anuncio es a José. Y la familia de Nazaret fue bella y fue completa porque ambos dijeron sí a la llamada de Dios. Hay muchos tipos de vocaciones, pero todas las vocaciones, cuando son cristianas, tienen algo en común, que no están centradas en lo que me preocupa a mí, sino que buscan de una u otra manera por diferentes caminos, pero siempre el bienestar de otras personas. La vocación de los padres hacia los hijos es, de algún modo, paradigmática. La entrega y la generosidad con la que les acompañan, con la que hacen sacrificios por ellos, de alguna forma refleja lo que es lo más profundo y verdadero de la vocación auténticamente humana. Hoy la preocupación que tienen muchos o que tenemos todos en parte hijos de esta cultura está muy centrada en desarrollar nuestras posibilidades, cuidar nuestro bienestar, no dejar que nada ni nadie coarte nuestra libertad para poder ir donde queremos ir y hacer lo que queremos hacer. Pero en realidad, después de todos los flashes de marketing y todas las publicidades, sabemos que lo mejor de la vida humana es siempre lo que sucede en nuestras relaciones con otros, en la vida familiar, en la vida del trabajo, en la vida con los amigos, en la vida comunitaria, en el barrio, en la calle, en cualquier sitio. Lo que nos hace seres humanos son nuestras relaciones, y lo que nos hace seres humanos es nuestra capacidad de descendrarnos, como María nos pone en su vida un gran ejemplo. En definitiva, más que ser para nosotros mismos, lo que nos propone la vocación cristiana, cualquiera que sea esa vocación, es ser para los demás. Y ojalá, si nuestra fe nos lo permite, podemos decir también con verdad que en realidad la vocación cristiana es siempre ser para Cristo en los demás. Ciertamente hay vocaciones distintas y no todos servimos para cualquier cosa. El otro día me comentaban el caso de una profesora, que resulta que fue visitada por el inspector en el aula y la pobre estaba que no podía hacer carrera con el lío que tenía en la clase. Y estaba más bien parapetada detrás del pupitre suyo y no acababa de saber qué es lo que se podía hacer para poner calma en medio de aquel terrible follón que había en la clase. Entonces, cuando llegó el inspector le dijo, ¿qué te pasa? Ella dijo, es que me faltan medios porque realmente no tengo estas unidades didácticas o los otros materiales o esta tecnología que me podría permitir aquí cumplir bien y hacer bien mi trabajo. Entonces, el inspector vio que en el suelo había un corcho y levantó el corcho y les dijo a todos los chavales, ¿qué es esto? Y ellos respondieron, un corcho. ¿Y dónde sale el corcho? El corcho sale de un árbol, del alcornoque. El alcornoque y los árboles tienen madera. ¿Y para qué sirve la madera? Y empezaron los chavales a decir, pues sirve para hacer sillas, sirve para hacer mesas, sirve también para hacer barcos. ¿Y quién se atreve a pintarme aquí en la pizarra un barco? Y salía un chaval y pintó un barco. Y digo, ¿y ese barco dónde está atracado? ¿Cuál es el puerto más cercano que tiene ese barco? Y uno, vamos a poner Santander para no decir Bilbao y que no digáis que los bilbaínos tirando para casa. Pintó el puerto de Santander. Y entonces dijo, ¿y Santander en qué país está? Pues está en España. ¿Vosotros conocéis a algún gran escritor que haya escrito en español? Sí, Cervantes, esto, lo otro. Salieron unos cuantos. ¿Y quién ha leído? Es decir, y así empezó y empezó y empezó. Y siguió y estuvo una hora que había manteniendo la atención de todos los chavales en la clase. Y realmente al final la maestra le dijo, nunca voy a poder olvidarme de lo que he aprendido hoy. A la semana siguiente el inspector volvió por la clase y la situación era exactamente la misma que había encontrado la primera vez. La maestra escondida detrás del pupitre sin poder hacer nada. Y entonces el inspector le dijo, ¿pero qué pasó con todo lo que habías aprendido la semana pasada? La maestra respondió, es que el corcho se perdió y no lo he encontrado. Como si el tema fuera el corcho. Como si el tema fuera realmente lo que tú tienes. En realidad nunca las cosas que tienes son significativas respecto a lo que tú puedes hacer. Lo que podemos hacer, lo que somos capaces de hacer, no tiene mucho que ver con nuestras quejas. Siempre pensando, muchas veces pensando lo que otros tienen, a nosotros nos faltan. Y diciendo, si yo tuviera eso, entonces yo podría hacer. En realidad Dios te ha dado a ti, me ha dado a mí muchas cosas. Y quizá lo que te falta es una idea más clara de lo que Dios quiere que hagas con eso que tienes. Y seguro que eres capaz de encontrar un corcho aquí o allí en el suelo. Y con la suficiente fe y con la suficiente creatividad, tú también puedes construir un mundo bello y un mundo grande en tu entorno. Con lo que ya seguramente tienes, quizá, y ni te das cuenta que está ahí. También puedes no hacer nada. Aunque estoy convencido de que algo has hecho en tu vida. Y que algo intentas seguir haciendo y a veces hay más éxito y a veces menos. Pero lo importante es eso, ¿no? Lo único que falta, lo único que a muchos nos falta, es poner lo que hacemos en el horizonte de lo que Dios quiere y sabe que podemos hacer. Y hacerlo con confianza y con generosidad y sin estar esperando resultados. Hermanas y hermanos, no todas las formas de vivir son igualmente humanas. No todo lo que construimos es igualmente de efímero. Hoy hay unas cosas que duran y hay otras cosas que se pierden. Y lo que dura y lo que se pierde poco tiene que ver con los brillos de este mundo. Hoy queremos inspirarnos en el ejemplo de María. En su confianza, en su confianza, en su generosidad, en su fortaleza, la fortaleza de una mujer joven, pero al mismo tiempo con capacidad de decidir y con capacidad de mantener en coherencia esa decisión. Hoy queremos inspirarnos también en su silencio, en medio de tantos ruidos y de tantas palabras. Hoy queremos agradecer al Señor por el ejemplo de su sencillez. Ella que desarrolló una existencia cotidiana de una mujer campesina. Es capaz de inspirar la vocación de tantos que tenemos también vidas cotidianas, de tantos laicos y laicas a los que nos dice, a lo que ellos os dice. Cristo cuenta contigo para llegar a muchos lugares y te necesita para poder hacerse presente en medio de muchos sitios donde tú estás y donde otros quizá no pueden llegar. Ella que acompañó a Cristo, sacerdote, seguirá inspirando a jóvenes en el camino del servicio ministerial y esperemos que lo haga también aquí, en este territorio de Álava, en esta diócesis de Vitoria. Ella que nació inmaculada, será ejemplo de muchas mujeres y hombres que quieren entregarse plenamente al servicio del Evangelio y en una vida pobre, en una vida casta. Hoy agradecemos al principio de este caminar hacia la fiesta de la Inmaculada por ese ejemplo de María, por esa generosidad con la que ella respondió a la llamada de Dios y hizo verdad su vocación. Gracias.